Buenos días hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ya otra vez en funcionamiento, ya otra vez caldando motores para este nuevo 2020, hoy 2 de enero, y con todas las ganas y el entusiasmo de siempre poder compartir y llevar esas reflexiones que son tan interesantes, ¿no? De la manera en que el Señor nos las muestra a nosotros y podemos de una manera comunicarlas y plantearlas, ¿no? Hay un pasaje muy conocido en esos días trajinados del Señor, dice la palabra que Él había regresado a Galilea y en esa recepción se aproxima un hombre llamado, era un dirigente de la sinagoga, llamado Jairo, este hombre tenía un problema grave porque su única hija de 12 años estaba muy mal, estaba prácticamente ya por morirse y él a pesar de las distancias que teníamos a nivel religioso con Jesús, ya que Él era prácticamente contrario a muchos pensamientos que Él tenía, se presenta delante de Él, se arrodilla y le dice, mira Señor, tengo un problema grave y necesito que Tú me asistas, ¿no? La actitud de Jesús ante esta situación nos saca partido de esta gestión de Jairo, Él actúa con total integridad y comprende el dolor de este hombre, que no deje de ser un ser humano a pesar de tener diferencias eclesiales y lo acompaña hasta su casa. Lo que pasa es que en medio del camino sucede algo muy interesante porque en medio del camino la gente lo apretujaba, dice, ¿no? Y se encuentra con esta otra mujer, con este otro caso, que de alguna manera detiene el llegar rápido a casa de Jairo y que era la mujer, que ustedes conocerán el caso de la mujer que sufría del flujo de sangre y que el Señor la asiste y también hace la curación. Y en medio de toda esta charla, en medio de toda esta preocupación y la angustia de Jairo, se aparece un siervo de Jairo diciéndole, Jairo, mirá, no molesté más al maestro, pero tu hija ha muerto, así. Evidentemente cuando alguien recibe una noticia de esta magnitud, Jairo se tiene que haber sentido desesperado, pero resulta ser que el Señor, que siempre tiene las antenitas paradas, escuchó este diálogo entre el siervo y Jairo y en ese momento el Señor mira a Jairo y le da un mensaje extraordinario. Ese mensaje es el que yo quiero hoy reflexionar con ustedes, hermanos. Ese mensaje está en el versículo 50 de Lucas 8 y dice así, no tengas miedo, Jairo, solo cree, ella será sanada. ¿A qué empieza la disyuntiva entre la lógica del planteamiento humano, de decir, che, mirá, si querés ir a tomar un café con este hombre, andá, porque ya tu hija no tiene recuperación, ya está muerta, o la alternativa milagrosa de creer esta situación que le plantea el Señor? Esta respuesta que el Señor le da a Jairo es la misma respuesta que nos vive diciendo a nosotros todos los días. Y aquello que vos diste por muerto, Daniel, yo lo voy a sanar. Pero yo te pido hacer nuevamente una cosa, no tengas miedo, cree en mí, cree. Aquello que estaba totalmente destruido, yo lo voy a restaurar. Aquello que te quitaron, a que te correspondía llegar y tenerlo tú, y que te lo quitaron por pura dictadura nomás, te lo quitaron, yo te lo voy a restituir. No tengas miedo, porque yo tengo una segunda oportunidad para vos. Yo tengo un plan B, yo tengo un plan y tengo algo mejor. No tengas miedo, no tengas miedo, Daniel, no tengas miedo. Oyente, hermano, tú que estás escuchando esta reflexión, no tengas miedo. Aunque la lógica sea patética, aunque las expresiones de ese ser querido, de esa persona compañera y amiga tuya te diga, verá, no, no pierdas el tiempo con esta gente, el Señor te mira hoy y te dice, no tengas miedo, yo solo cree porque yo voy a arreglar este tema. De hecho, el Señor va a continuación a la casa donde se encuentra esta gente y allá adentro todo aquello era un llanterío impresionante, claro, todo el mundo llorando, la chica estaba muerta, todos estaban absolutamente angustiados, y Él le pide a todo el mundo que salga afuera, le pide a todo el mundo que salga afuera. En el versículo 73 dice, entonces todos se burlaron del Señor porque sabían que la niña ya estaba muerta, no sé qué vino a hacer acá. Hermanos, no escuches las malas ondas, no escuches la negatividad de la gente, no escuches el pesimismo de la gente, no le des razón, no escuches esa gran noticia. Escuchás la voz del Señor que dice, no está muerta, está dormida. Aquello que vos pensabas o que te dijeron, mirá, ni él no siga insistiendo con esto, porque esto no tiene arreglo, aquello yo lo voy a arreglar. Esa promesa preciosa, esa promesa divina, hermanos, hoy es la reflexión que me lleva a plantearlas y a planteárselas a ustedes, hermanos. Hoy estoy dispuesto, 2 de enero, a restaurar, a restituir, a resucitar, a sanar, a volver a dar esa segunda oportunidad a aquellos que te quitaron, a aquellos que era tuyo y te lo quitaron. Voy a restituir, voy a devolver y voy a darte ese plan B en el que tú no creías y lo dabas todo por perdido. Dice que en esa habitación solamente pudieron entrar Santiago, Juan, Pedro y los padres de la niña que todavía tienen esa cuota de confianza especial. Nadie más entró. No dejes entrar a tu vida palabra de pesimismo. No dejes entrar a tu vida palabra de negatividad, hermano, en esta mañana. Desecha todo aquello que no está en la promesa del Señor. Desechalo, aunque sea un absurdo, desechalo. No lo deje entrar. El Señor, como siempre, hace el milagro espectacular. Dice que el Señor tomó de la mano a la niña y le dijo levántate. El Señor siempre hace lo mismo. Un toque de su poder, un toque de su amor, un toque de su capacidad y de su potencialidad puede restaurar, puede revivir, puede reacondicionar todo aquello que para nosotros estaba muerto. Hermanos, esta palabra te la dejo para que tú la puedas compartir, para que ese plan, ese proyecto, ese trabajo, ese matrimonio, aquella cuestión que estaba destruido, al que todo el mundo decía, joder, esto no va ni para atrás ni para adelante, el Señor lo va a tocar, lo va a levantar y nos va a dar una segunda oportunidad. Hermano mío, que esta reflexión te sirva hoy, 2 de enero, y que empecemos a darnos cuenta de que la frase más importante que el Señor nos va a decir a lo largo, probablemente, de todo este año, sea, no tengas miedo, cree, cree, cree en mí, porque lo que vas a ver en este año va a ser espectacular, lo que yo voy a hacer en tu vida va a ser espectacular, que el Señor te bendiga muy ricamente y que esta realidad la hagas viva hoy en tu corazón. Un abrazo muy grande, que el Señor te bendiga, ya sabes, fuerza y ánimo, porque créeme hermano, lo mejor está próximo a llegar. Chao, hasta luego.